¡Sorprendente! Soy la princesa Twilight Sparkle, y este es mi hogar, ecuestria. Una tierra llena de magia, música... ¡Ah, sí, sí, sí! Y lo más importante, amistad. La vida es perfecta. Digo, ¿qué podría salir mal aquí? ¡Deben ser los payasos que encargué! Definitivamente no son los payasos que encargué. ¡Ryan! ¡No! ¡Que se oyen esos cascos! ¡Para la comandante Tempest! ¿Qué tal si empezamos con su inmediata y total rendición? ¡Nos vino a arruinar los cupcakes! ¡Es la peor agua fiestas en la historia! ¡Ah! ¡Pesboi fue aporreado! Pan comido. ¡Ah, amo el pan! ¡Guau! Necesitamos ayuda para salvar ecuestrias. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ya está... ¡Pasando! ¡Atrápenla ahora! Depende de mí. Soy a quien quiere Tempest. Estamos juntas en esto. Mostrémosle a estas ponies como se hacen. Es... Es la magia de la... Sí, sí, amistad y flores y ponies. ¡Bum! ¡Princesa! ¡We're on the secret! ¡We don't need to go! Digo, princesa, cero presión. Por suerte, tengo increíbles amigas que me apoyan pase lo que pase. ¡We don't need to go! ¡Oh! ¡Pinky! ¿Visualizas la crema batida? Afirmativo. Procedo a limpiar.